¿Qué me hueles, hijo? ¿Qué me huele, mi amor? ¡Mi belleza! ¿Quién es mi belleza? ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo estás, hijo! De rojo como la mami. Vida, ¿por qué te quiero tanto, papacito lindo? ¿Por qué te quiero tanto, papacito lindo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese bebé tan hermoso! ¡Ese moño! ¡Ay, qué guapo moño! ¡Ay, qué metrosexual! ¡Sí, mi vida! ¡Hoy toca rojo porque hoy es martes! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué huelo! ¿Vuelo a Max? ¿Vuelo a Max? ¡Mi nene! ¡Mi tesoro! ¡Ay, qué guapo, niño! ¡Qué guapa criatura! A ver, la mano. La mano. Abajo, pues. Abajo, pues. Un pedacito de amor. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rica manita en mi piernecita! ¡Ay, qué rica manita! ¡Ay, qué bonito se descarga este vivir tan bello! ¡Qué bello, niño! ¡Ay, qué guapo! ¿Quién es Pepino Problemas? ¿Quién es mi corazón? ¿Quién es mi muñequito? ¿Quién es mi tesoro? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién es mi nene? ¿Quién es mi belleza? ¿Eh? ¿Quién es mi belleza? ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo!